Y Trudes, los finalistas del equipo de María José son Glenda Ramírez y Majo Cornejo. Ricardo Montaner llega a la final con Alexis Tanguma, Alonso Hernández y del equipo de Cristian Nodal, Natalia Marroquín y Fernando Azujo. Ellos son los ocho finalistas de esta temporada. Ustedes no se pierdan la próxima semana, la gran final de La Voz.